Bueno, vamos aquí a la práctica 5 Aquí me adelanté un poquito Y ya lo tenía subrayado lo más importante Para no tardarnos tanto Simplemente nos dan un modelo con dos variables O con una variable que es Xt y Xt-1 rezagada Nuestra variable del modelo Se distribuye con media cero Y varianza sigma al cuadrado Y nuestra variable Xt se distribuye Con un proceso aparentemente autorregresivo Con Un error que se distribuye cero Media cero Y varianza sigma al cuadrado B Y pues nuestros errores no están relacionados Primero Nos preguntan qué supuesto adicional Se requiere A los supuestos de tipo de corte O de datos de tipo de corte Transversal Para que Nuestros estimadores sean buenos O nuestras estimaciones sean buenas Bueno, como estamos trabajando con series de tiempo Pedimos estacionalidad Y Invertibilidad Estos son los Los principales supuestos que podemos pedir En series de tiempo Y pues nos piden demostrar Que cumple con estacionalidad Sobre todo Era lo que se enfocaba al inciso Entonces Es lo que nos piden Este Comprobar Con los primeros dos momentos Este Polacionales Entonces Vamos a transcribir aquí los modelos Sería Yt Es igual a Beta 1 Xt Más Beta 2 Xt Menos 1 Más El error Y del otro lado Tenemos Xt Igual a Alpha 0 Más Alpha 1 Xt Menos 1 Más Vt Entonces Aquí para mayor facilidad Podemos hacer una manipulación De Xt Y representarlo como un proceso De medios móviles Pasamos Esta parte Para el otro lado Y luego El operador O la ecuación característica La pasamos De De tal manera Que tendríamos algo Como esto O sea Pasaríamos de Esto A que Xt Es igual a Alpha 0 Más Vt Alpha 0 Por 1 Menos Alpha 1 L Pero aquí como es constante La L no se pone Inversa Más Vt Por 1 Menos Alpha 1 Inversa Y aquí si va El operador De rezago L Versa Entonces Aquí tenemos un proceso De medios móviles Y aquí pues una sumatoria De constantes Entonces es más fácil Representarlo de esa manera ¿Por qué? Porque al sacar La esperanza De Yt Tenemos Que sería Beta 1 También lo podríamos Utilizar El operador De rezago De tal manera Que sería Xt Por beta 1 Más Beta 2 L Más Ut Entonces Aquí La esperanza La esperanza De De Xt O bueno La esperanza Yt Espero si pueden A confundir No se ve La Yt 1 Más 2 L Por Esperanza De Xt Más la esperanza De el error Que la esperanza De el error Es cero Y la esperanza De Xt Es igual Esto Como es un error Que se distribuye Normal Es igual a cero Porque es una sumatoria De errores Y nos quedaríamos Nada más Con la Parte constante Que sería Una sumatoria De Alfa cero Entonces Tendríamos que Al ser esto Una constante Pues se nos iría El operador De rezago En la esperanza Yt Entonces Tendríamos Beta 1 Más Beta 2 Multiplicando A Alfa cero Que multiplica A una sumatoria O una serie Geométrica Es decir Este lado La represento así Para no tener que Poner cada término Entonces Esa es la esperanza Yt Y podemos ver Que no depende Del tiempo Entonces Vamos a la Variancia Yt La Variancia Yt Podemos ver Que sería Beta 1 al cuadrado Por La Variancia Xt Más Beta 2 al cuadrado Por La Variancia De Xt Menos 1 Más La Varianza De Ut Y Aquí es igual La Varianza Xt A ver Nada más Déjenme checar Aquí Ok Ajá Ajá Si Si Nada más Quiero Comprobar Es que Aquí Lo tengo Notado Mal En mi Libreta Tengo Dos Varias Xt Bueno El punto Es que Para sacar La Variancia Xt Sería La Variancia De De Aquí Podemos Utilizar El Xt Y Así Entonces De Ahí Podemos Sacar Algunas Cosas Interesantes Por 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 ejemplo Por La Varianza Xt Pues La Podemos Representar Como Así Varianza De X Y La Varianza De Xt Y De Xt Menos Uno Se Asume Que Son Iguales Porque Por Los Supuestos Pues Varios Supuestos Que Tenemos El Sobre Todo Según Yo Es Por Parte Del Supuesto De Ay ¿Cómo Se llama? Bueno X No Importa Mucho Pero Básicamente Que Todas Las X Son Iguales O C Ah Si Por El Supuesto De Estacionalidad Creo Que Ese Es El Principal Porque Nos Dice Que Independientemente De Que Parte Estemos Digamos Que Estamos Aquí La Media No Va A Cambiar O sea Siempre Los Datos Van Influtando La Media Si No Fuera Estacionario Este Haría Que Los Datos Por Ese Un Día En Ciertos Años La Media Fuera Esto Y Luego Cambiara Y Así Fuera Entonces Ahí Ya No Podríamos Decir Que Que La Varianza Sea La Misma O Aquí En En el caso De la Varianza Si Nuestra Varianza Fuera Así Y Luego Así Y Entonces Ya No Podemos Decir Que Estacionario En Varianza Entonces Como Aquí Estamos Suponiendo Que Si Hay Estacionario De Varianza Pues La Varianza XT Es Igual A Varianza XT Menos 1 Entonces Lo que Tendríamos Sigma Al cuadrado X Más Habíamos Dicho Que Por Su Distribución Es Sigma Cuadrado Es Igual A Sigma Cuadrado V Entre 1 Menos Alfa 1 Al Al Básicamente Lo que Dice Voy Pasar Esto Restando Y Luego El Todo El Coeficiente Dividiendo Y Esto Tendríamos Que Es La Varianza De X Ya Que Tenemos La Varianza X Ahora Si Podemos Reemplazar En La Varianza De Y Entonces Tenemos Que La Varianza De Y T Es Igual A Beta 1 Al cuadrado Más Beta 2 Al Al cuadrado Lo Sacamos De Termino Común Porque Los dos Están Multiplicando El Mismo Término Porque La Varianza X Y La X T Menos 1 Es Igual Sigma Al cuadrado V Entre 1 Menos Al cuadrado Y Aquí Sería La Varianza T Más Sigma Al cuadrado 1 Y Pues Esa Sería La Varianza De Y Y Podemos Ver Que No Depende Del Término Del Error Y Ahora Si Lo Que No He 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 1 Igual La Varianza De Beta 1 X T Más Beta 2 X T Menos 1 Más El Error Y De Beta 1 X T Menos 1 Más Beta 2 X T Menos 2 Más O T Menos 1 Ok Entonces Esto no es necesario O sea con los dos primeros momentos basta Pero pues Se me hace relevante para Mostrar algunas propiedades de la cobranza Por ejemplo Está El Aquí Las propiedades que tenemos Que Tienes Digamos Si tuviéramos Solamente dos O sea de que AX Más PY Con respecto a AC Z Más DW Tendríamos que esto sería Tendríamos una Cuatro covarianzas Que sería de AC Covarianza De AZ Y luego AB Covarianza De AW O sea se cuenta que iríamos Como Multiplicándolo Por decirlo así Entonces aquí en este caso que tenemos 3 y 3 Tendríamos 9 covarianzas O sea tendríamos Beta 1 al cuadrado Covarianza De XT Y XT-1 Y luego Beta 1 Beta 2 Covarianza De XT Y XT-2 Y luego tendríamos acá Beta 1 Por Covarianza De XT Y UT Menos 1 Estas serían las primeras 3 Y ahora tendríamos las siguientes que serían similares Sería beta 2 Beta 1 Por XT-1 Y XT-1 Y luego tendríamos Beta 2 Al cuadrado Por XT-1 XT-2 Y luego tendríamos beta 2 Por Bueno aquí se me olvidó poner covarianzas Aquí sería co 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 Covarianza De XT-1 UT-1 Y ahora sí Sigue las siguientes 3 Que serían De los errores Sería Beta 1 Covarianza De UT XT-1 Beta 2 Covarianza De UT XT-2 Y luego Beta 2 Covarianza De UT Y UT-1 Entonces primero hay que Eliminar los términos que ya conocemos Entonces sabemos que Nuestra X O nuestro Nuestra Este proceso no está relacionado con la SU Nos dicen que los errores no están Correlacionados Entonces Entonces estos no No están correlacionados Entonces esto sería 0 Esto sería 0 También los errores entre sí no están correlacionados Pero Esto sería 0 ¿Qué otro elemento podemos encontrar? Bueno La covarianza de algo Sobre algo Esto sería Beta 2 Beta 1 Por Tu varianza Y acá tendríamos Beta 2 al cuadrado Por La primera Covarianza de X Y acá Igual aquí tendríamos Beta 1 Al cuadrado Por la primera Covarianza De X Y aquí tendríamos Beta 1 Beta 2 Y ahora sí La segunda covarianza De X Y ya Obteniendo esto Ya tenemos la varianza de X Nada más nos faltaría Su covarianza Y su segunda covarianza Y reemplazaríamos Y así O sea Es más tedioso Que complicado Honestamente Hay métodos Pues más sencillos O sea En este caso Creo que se pueden hacer Algunas modificaciones Pero pues Este es el método convencional Que es importante Aprenderse Luego que veamos El segundo parcial Ahí se van a dar cuenta Porque yo no me lo sabía Y quedé traumado Entonces por eso Lo Recalco bastante Entonces los siguientes Bueno Ese era El primer inciso Apenas Y ya nos acabamos La hoja Bueno Entonces vamos a hacer Esto chiquito Igual esto No es tan tedioso Los siguientes Nos dice Estime los ejen valores Y las raíces De la ecuación Característica De XT Explique Si esta variable Cumple con el supuesto El inciso anterior Voy a poner Porque como Creo que Si lo voy a volver a ver O en cuestión de De revisar Que había puesto Seguro que seleccione Eso también Vamos a ver ¿Verdad? 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 No sé, chiquito, pero No me sale la opción A hacer Más mini Oh, ya estaba mini Nos dicen que de la ecuación característica Que fue cuando Que es básicamente esta De ahí saquemos Las raíces Entonces Tenemos que Mi ecuación característica es 1 menos alfa 1 L Pero aquí en lugar de L Vamos a poner Z Porque estamos hablando de raíces Con base de su producto Después de esta vez compro como supuestamente Instrucción anterior Entonces esto lo igualamos a 0 Despejamos a Z Y tenemos que Que Z Es igual a 1 Entre alfa 1 Y aquí en este caso Alfa 1 sería El eje en valor Porque por definición Las raíces Deben de ser Este Mayores a 1 Y los eje en valores menores a 1 Y la inversa de la raíz Es el eje en valor Entonces Para que Z Sea mayor A 1 Esto quiere decir que 1 menos alfa 1 Debe ser mayor a 1 Entonces Si pasamos 1 Debe ser mayor a alfa 1 Entonces si Alfa 1 Es menor a 1 Si se cumple Que es Estacionario Y pues ese sería El inciso B Esa es la cuestión De las raíces Ahora supongas Que quiere estimar El modelo 1 ¿Qué problema Presenta la estimación De ese modelo? Muestra el efecto Que tiene ese problema Sobre los estimadores Aquí el posible problema Es Multicolinealidad ¿Por qué? Porque si vemos Aquí Yt me está usando Xt-1 Para explicar Yt Y también me está usando Xt Pero Xt También depende De Xt-1 Entonces como las dos variables Están relacionadas Tienen una relación lineal Podría haber Este Multicolinealidad Entonces Nos podría Dar efectos En la eficiencia Porque nos Inflaría La violencia Y pues ese sería El inciso C Xt-1 Gracias.